Bienvenido a un nuevo video para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre los nuevos legionarios salvadoreños. En estos últimos días un medio portugués dio a conocer la noticia de que el defensor salvadoreño Lisandro Claros de 24 años de edad llegará como nuevo refuerzo al equipo Saúl Yabudeber de la tercera división de Portugal. Claros llegará procedente de club deportivo Aila y tendrá su primera aventura en el viejo continente en donde buscará destacar con su nuevo club. El Saúl Yabudeber viene de quedar en octavo lugar del grupo A de la tercera división y en esta nueva temporada buscarán llegar a los cuatro primeros para poder pelear un puesto para el ascenso a la segunda división del fútbol portugués. Lisandro sería el cuarto salvadoreño en jugar en el fútbol de este país europeo ya que futbolistas como Arturo Álvarez con el Pacos de Ferreira, Nelson Bonilla con el Nacional y Danis Pineda con el Santa Clara han pasado por dicho país. En otras noticias el día de ayer se anunció que el salvadoreño Lester Blanco volverá a Tailandia para jugar con el Tsukotai Fútbol Club de la primera división del fútbol tailandés. Nelson Bonilla e Irving Herrera también pasaron por este equipo y es así como Lester Blanco se convertirá en el tercer salvadoreño en jugar en el Tsukotai. Si te gustó el video nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.